El pasado 17 de marzo un hombre robó una moto en la zona de Góez. Los visualizadores de las cámaras de videovigilancia que se encuentran instaladas en ese barrio detectaron el momento del robo, la fuga del delincuente y su ingreso a una casa de la zona. Horas más tarde la policía fue hasta el domicilio donde se encontraba el delincuente y la moto. Víctor Daniel Duarte, de 29 años de edad y con antecedentes penales, reconoció haber cometido el hurto y posteriormente la justicia lo procesó con prisión por un delito de hurto especialmente agravado.